Bailadores, bailadoras Quiero que ahora bailen por esta rica luna Quiero que ahora bailen por esta rica Solo quieren que hoy la hablan para gozar mi rumbita Con mi ritmo, bailamos Con mi ritmo, bailamos Bailadoras, bailadoras Las que suban en la pista Las que gozan con mi rumba Ya bailan poco y compás A mí, a mí, a mí Que rompen los zapatos cuando llegue la rumba Baila a ti, pati, pati Con mi ritmo, baila a ti Como mi ritmo, baila Como mi ritmo, baila a ti Como mi ritmo, baila a ti Como mi ritmo, baila a ti Solo mi ritmo, baila a ti La tienda está Como azul, roja, pelo y rumbea La tienda sigue ya que venga a la portera Eres al ojeno que suba la madera Belleza, sombra, ya que se le da almas Todas las palmas con tu cuchita guita Ventiladores suenan por todas las ventanas Se solucionan en el plato y en la casa La tienda sigue ya que se le da almas Solo mi ritmo, baila a ti Solo mi ritmo, baila a ti Como 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 mi ritmo, baila a ti ¡Suscríbete al canal!